Osorto, aquí está Osorto, avanza Osorto, sigue Osorto, se mete al área, Osorto, penal! Penal, penal, penal! Penal en favor del Real España, el juvenil Roberto Osorto se metió al área, le pone en la carrocería, se estrella, se encuentra un muro y el árbitro marca, penal! Bien, a los 21 minutos del segundo tiempo, aparte que es una amonestación, una María para Maylor Núñez, tercer amonestado del Olimpo, me parece que hay un bloqueo ahí innecesario, una zona muy sensible, el árbitro está a una distancia, no está tan cerca, pero tiene un buen ojo ahí para verla, y aquí se le abren las posibilidades al equipo del Real España, Ramiro Roca va a ser el hombre allá, cuando hay una oportunidad enorme para el equipo del Real España. A María para Maylor Núñez, Penal, aquí está el señor Ramiro Roca y la voz de Carlos Orgón. Listo para pegarle el argentino Ramiro Roca, oportunidad para que el conjunto orinuebre empate el partido. Respira profundo, Ramiro Roca, oportunidad para igualar este asunto. Oscar Moncada que autoriza, va a venir el cobro... Ramiro Roca, engaña al arquero, manda la pelota al costado, izquierda del guardameca, Edric se va a la derecha, y así la máquina empata el partido, 1-1. Excelente Ramiro Roca marca su quinto gol en el campeonato de la Liga Nacional de Honduras, y está empatando el partido. Quizás no sea tan justo el empate, pero de momento el España haciendo los méritos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!